En nuestro país, aquí en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. La selección mexicana de fútbol sub-23 se despidió de su afición antes de viajar a Brasil para los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 con un empate sin goles ante Argentina. El Estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla fue el escenario del partido entre las dos escuadras. En el segundo lapso, una jugada a balón parado terminó en gol a favor del equipo mexicano, pero el árbitro marcó una falta ofensiva inexistente, manteniendo el marcador 0 a 0. Antes del silbatazo final, los sudamericanos dieron muestra de desesperación ante el dominio mexicano, tras una dura entrada de Lautaro Gianetti para ver la tarjeta roja por doble amonestación. Por fortuna, ningún jugador acabó lesionado con miras a la justa veraniega. Ambos entregaron y dieron muestras de lo que cada uno puede hacer en los Juegos Olímpicos de Río. Notimex.